Venga Passive Passive Perfecto Y verbos poluitos No verbos ahí Y lo sabes Y lo sabes Sí I have bought a new car Please put it in the passive form I have bought a new car I have La madre que se parió Pasiva No 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 Esperate de que? Tu llamas a Telepisa Y te dice esperate y te dice pues llama a otro Pues esto es lo mismo Como sería en español? El complemento directo No me Como? ¿como? una mierda error super común no poner el verbo para que concuerde con el sujeto ¿como? 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 Y además, si no especificas quién, they, no sabes quién es. No, no interesa. Nada que tienes en el libro ahí de pasiva, que no sea esto. Hay un montón de cosas de la pasiva que no son esto, que es extraordinariamente divertido. ¿Qué dice el apartado?